Eran las siete y media de la noche del lunes cuando la tranquilidad del barrio Aguas Clara se vio interrumpida por disparos de arma de fuego. En este hecho resultaron heridos dos hombres quienes se encontraban en una de las polideportivas del sector. Uno de los lesionados fue un guarda de seguridad quien recibió una lesión a la altura del brazo derecho y no reviste gravedad. El otro hombre presenta un impacto de arma de fuego a la altura del tórax y su pronóstico es reservado. Según informe preliminar de la policía, se presume que una mujer fue quien abrió fuego contra el hombre herido de gravedad, emprendiendo la huida junto a un sujeto en una motocicleta. La autoridad asegura que el hombre herido de gravedad reporta antecedentes por tráfico de estupefacientes en los años 2017, 2022 y 2024 y que su oficio es ser transportador informal.